Hola amigos, les saluda su amigo y servidor Carlos Solís, estamos desde Guatemala, vamos a recorrer Guatemala, vamos a escalar el volcán San Pedro, así que no se puede perder este video, vamos a recorrer también el lago de Panajachel y les invito a que nos sigan hasta el final de este video, acompáñenme. Gracias por ver el video. 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 Llegamos a Panajachel. Este hermoso lugar es un paraíso aquí en Guatemala, el lago de Atitlán, así se llama este hermoso lago, el cual pues está compuesto por varios volcanes a su alrededor. Tengo que decirlo que este lugar de Panajachel es un lugar tan, pero tan precioso y bohemio. Anoche cantamos y recordamos, recordamos y recordamos a la orilla de este hermoso lago de Atitlán. Lo componen el volcán San Pedro, lo componen el volcán y este es el lago y ahora nos dirigimos para San Pedro. Vamos a escalar lo que 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 es este volcán, pero no sin antes explorar lo que ofrece su bello pueblo. Este lugar yo se lo recomiendo. Vean, 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 no le estoy mintiendo. Esto es algo tan precioso. Es un paraíso perdido en Centroamérica. Una de las cosas que me he enamorado de Centroamérica ha sido este lugar, que es un lugar mágico, donde usted puede apreciar la belleza de la naturaleza que tenemos en este hermoso planeta. Un lugar que es único, un lugar completamente paradisíaco. Y desde aquí de San Pedro, vean ustedes, este es el ocaso. Más bien, no es el ocaso, es el alba. Así que corrijo, es el alba donde estamos viendo salir el sol desde el otro lado de Panajachel. Y este es el pueblo, el pueblo que le contaba a ustedes, que es San Pedro de la Laguna. Aquí hay muchos hoteles, hay muchos hostales y gracias al equipo que nos está acompañando el día de hoy, todos nuestros amigos guatemaltecos. Un fuerte abrazo a todos ustedes. De veras que aprecio mucho ese gran cariño que me dieron ahora que estuve por acá en Guatemala. Les decía que este lugar es muy visitado por turistas de todas partes del mundo. Y esa es la vista que ofrece lo que es San Pedro de la Laguna al otro lado de Panajachel. Y mucha gente de todas partes del mundo viene aquí por varias razones. Unas por retiro espiritual, otras por aprender español, porque les sale mucho más económico venir a viajar hasta acá y aprender ese idioma. Así que les invito a que nos acompañen a esta hermosa aventura de escalar el volcán de San Pedro de la Laguna. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.